Con la entrega de 1.630 aves de traspatio, doble propósito, fueron beneficiadas en paquete de 10, 163 familias itacuarenses a través de este programa que impulsa el gobierno de Toño y Tlagua, por medio de la Secretaría de Agronomía y Medio Ambiente. El presidente municipal destacó que el apoyo al desarrollo del campo contempla distintos beneficios como este. Refrendó que son diversas las acciones que su administración realiza en beneficio del rubro agroalimentario y rural. Explicó que las familias que reciben este recurso se favorecen tanto con el consumo de la carne y huevo o con autoempleo, por medio de la producción y creanza de las aves. Informo de la agencia de noticias, Red 113.